Quiero que muevas lo que tienes Si tú quieres bailar, no hay tiempo de practicar Tú me dices si te atreves Pon tu bura a rebotar, dime si quieres probar Yo sé que a ti te conviene Y es que ella quiere que la coja Que la frente quiere caer en mis redes Quiero caer en mis redes No hay mami chula Mueve, rompe cintura Que es una locura Que es otro leve, que es sabrosura Que esto es tuyo, nada más que es tuyo Nada más que vente pa' acá te quiero cojar Esto es tuyo, nada más que es tuyo Nada más que es tuyo, nada más que vente pa' acá Muévete al ritmo de tempo, rompete slow Esta noche quiero que me muestres tu flow Así que montate en el viaje Tu chica salvaje Bailas de una manera nadie te aguanta el voltaje Oh baby no Tiene clase, tiene porte y flow Cuando bailas sobre este son Una story que posee el don Y es que tu cuerpo me prende la dinamita Fush trap, grip trap, fuego, beat ass Si tu me pesa lentamente dame pilla Agárrate, pégate, pa' hacerte mía Si tu quieres ven te pego contra la pared Mami chula puedo ser yo quien calme tu sed Ay mami chula Mueve, rompe cintura Que esto es tuyo, nada más que es tuyo Mami chula Ya mami chula Vente pa' acá Te quiero probarte tuya Mami chula Mami chula Vente pa' acá Ye, ye, ye En su mirada trae fuego Vamos a prendir Aunque no me niego hasta el amanecer Ella quiere que la coja, le meta le aguante, le dé Mamacita, concierto picante, hay loba Toda la atención te roba Vamos pa' mi arcoba, na' más Pa' que sepa cómo esta buena decisión se toma Mami, mami, chula, usted está más buena que nadie Que tú es su vaso a la espalda de mí, hable Que esto es tuyo, na' más, y tú estás puesta pa' mí, baby Oh, no, que esto es tuyo, na' más, y tú estás puesta pa' mí, baby Oh, no, este es Flava, yeah Oh, no, mami, mami, pa' que me hagas el que le doy, hey, hey Flava, damn blast, este es Flava, oh Que tú quieres mucho flow, mami, mucho flow Mami, let's go Cold time on the third break Cold time on the third break Cold time on the third break Gracias.